Hola, mi nombre es Edmundo Guerrero, estudiante de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala. El día de hoy voy a explicarles cómo crear lo que sería una pequeña calculadora con Flex y Bison. Estos programas se utilizan para realizar el análisis léxico y análisis sintáctico en el proceso de compilación. Son muy útiles y nos facilitan gran parte de esta implementación. Para iniciar, vamos a esclarecer los requisitos. Lo primero es que tengan instalado lo que es DevC++ o DevC++ 5.11 y lo que sería Visual Studio Code, que es el editor de código que vamos a utilizar. El DevC++ o DevC++ nos va a brindar lo que serían las bibliotecas de C++ y C Sharp que nos van a servir para poder compilar nuestro programa. Y Visual Studio Code nos va a servir para editar nuestro código. Bueno, después de tener comprobados estos requisitos, vamos a descargar unos programas, un archivo, que les voy a compartir este link. Vamos a ingresar al link. Y acá nos va a generar un archivo .rar que lo vamos a descargar. La velocidad de carga y de descarga va a depender mucho de su internet. Yo, en este caso, voy a guardar en escritorio el archivo. Y ahora lo voy a extraer en una carpeta. Y acá voy a ingresar y voy a tener los dos programas. Vamos a instalar primero Bison, aunque puede ser cualquier orden. No es importante. Vamos a dar que sí. Vamos a dar Next. Aceptar. Continuar. Dejamos todo por default. Le damos Next, Next. Dejamos esto Next. Crear el... ¿Cómo se llama? Si ya existe una instalación, les va a aparecer esto. Yo ahorita le voy a dejar acá y le voy a dar acá. Y ustedes le tienen que dar a instalar. Una vez le den a instalar, se va a completar la instalación y le dan a finalizar. Pues yo ya tengo instalado el programa, no voy a volverlo a instalar. Después lo hacemos con Flex. Y igual, es una instalación por default la que se realiza. Tratemos de dejar la carpeta de instalación por default, porque más adelante vamos a utilizar esta ruta. Si cambiamos esta ruta o esta dirección, vamos a tener que buscarla manualmente en los procedimientos que vamos a realizar más adelante. Continuar, le damos Continuar, Crear, Instalar... Ahí, ya le instalé. Y bueno, finalizar. Ya con esto tenemos instalado Vision y Flex. Ahora, lo que continúa es que tenemos que cambiar lo que son las variables de entorno. Para ello, vamos a venirnos al inicio y aquí vamos a escribir variables de entorno. Y aquí nos va a salir la herramienta de editar las variables de entorno del sistema. Vamos a darle variables de entorno. Y aquí en Patch, le vamos a hacer un clic y le vamos a dar clic en editar. Aquí en esta parte, vamos a copiar la ruta donde se instalaron nuestros programas de Flex y de Viso. Esto se lo voy a dejar en la descripción del video. Y si utilizaron la ruta por default, pues no van a tener ningún problema. Le damos en nuevo. Y aquí pegamos la ruta. Y ahora, vamos a hacer lo mismo, pero para agregar la ruta del DevC++. Entonces, ya completado esto, le damos Aceptar. Y con este dado tendríamos un estabilador de entorno para poder utilizar los programas desde cualquier ubicación del sistema. Yo voy a cancelar, pues ya tengo agregado y si lo hago, pues me va a generar algún inconveniente. Muy bien, ya con esto, vamos a abrir nuestro Visual Studio Code. Que es el programa que vamos a utilizar. Aquí me lo abro. Y vamos a cerrar la ventana principal. Le vamos a dar clic aquí en el explorador. Nos va a pedir que abramos una carpeta. Le vamos a dar Open Folder o Abrir Carpeta. Y en escritorio, vamos a hacer clic derecho, Nueva, Carpeta. Y le voy a llamar Calculadora. Voy a ingresar. Voy a seleccionar la carpeta. Y automático me va a abrir otra ventana donde ya voy a estar trabajando directamente sobre la carpeta. Aquí le damos Permitir. Le damos sí a permitir la adición de todos los autores. Y ahora vamos a iniciar a crear nuestros archivos. Lo primero que vamos a crear va a ser el programa de Flex. Que va a ser nuestro analizador léxico. Que nos va a permitir ingresar ciertos caracteres. Y si ingresamos cualquier otro carácter o cualquier otro símbolo. Pues el sistema nos tendría que, el programa nos tendría que retornar algún error. Entonces vamos a crear aquí desde el símbolo que aparece acá de una hoja con el símbolo más. O desde File, New File. Y vamos a guardarlo. File, esa más. O guardar coma. Y vamos a guardarlo como cal.l. Punto L es la extensión para definir nuestros archivos de Flex para el analizador léxico. Lo vamos a guardar. Y ahora vamos a definir nuestro programa. Primero, vamos a explicar la estructura. Los programas en Flex van a permitir tener un bloque. Que se va a abrir o se va a indicar que es un bloque. Con el símbolo de porcentaje y las llaves. Esta apertura y este cierre nos permite ingresar código de C o C++ entre estas líneas. Entonces vamos a dejarlo definido acá. Y ahora vamos a explicar otra parte de la estructura. Que sería colocar los dos símbolos de porcentaje. Esta abre, hace la apertura de un bloque y termina la apertura del bloque. Entonces, acá nosotros vamos a poder escribir todo lo que serían las reglas o las expresiones regulares que nos van a permitir definir qué dígitos o qué caracteres están permitidos ingresarlos en el sistema. Entonces, en el programa, perdón. Entonces, vamos a definir en este momento toda la estructura de nuestro programa. Aquí vamos a colocar include, vamos a incluir lo que es la librería de estudio. Vamos a incluir también esta cabecera que es y.tab.h. Que esta aún no existe, pero la vamos a definir ya cuando creemos nuestro programa en Jack. Ahorita estamos creando el programa en Flex. Vamos a definir la función voidJerror que nos va a permitir desplegar errores cuando se detecte algún carácter inválido. Ahora, vamos a definir el porcentaje option noirrap que este nos va a ayudar en la ejecución y la lectura de los dígitos. Y ahora, pues, como es una calculadora la que vamos a crear, vamos a definir dígitos y vamos a establecer lo que sería nuestra, vamos a definir lo que sería nuestra expresión regular. Entonces, voy a definirle primero el dígito y vamos a indicar que nos acepte los números del 0 al 9, cualquier número que esté contemplado del 0 al 9. Y ahora, vamos a definir el número, que un número puede ser una combinación de dígitos, ¿ok? Esto significa que puede ser el 1, el 2, el 3, el 4 o de cualquier número al infinito. Esto significa que nosotros estamos permitiendo ingresar absolutamente cualquier número que exista. Muy bien, ahora vamos a definir las reglas que nos van a permitir aceptar ciertos caracteres. Lo primero que vamos a hacer es definir el número, ¿ok? Si se dan cuenta, lo hacemos entre llaves porque esto es una expresión regular o una constante definida. Entonces, por eso lo colocamos de esa forma. Y ahora, vamos a indicarle a nuestro programa que este número tiene que ser convertido de texto, porque normalmente siempre se ingresan textos, a un número entero que va a ser interpretado por nuestro programa. Si no hacemos la conversión, probablemente las operaciones no van a trabajarse de forma correcta. Entonces, definimos yyleval, que esta es una, yyleval, atoy, atoy es una función de dc, que nos permite hacer la conversión de texto a números enteros. Y, posteriormente a esto, vamos a retornar el número, ¿ok? Si se dan cuenta, nosotros estamos retornando number. Number es un token que vamos a utilizar más adelante en el jack. Muy bien. Ahora, vamos a definir lo que serían todos los caracteres que vamos a poder ingresar. Entonces, creamos otra expresión regular que nos dice que vamos a permitir signo menos, paréntesis de apertura, paréntesis de cierre, el símbolo de más, el símbolo por, la diagonal, punto y coma, ¿ok? Y, ahora, vamos a retornar estos datos como yytext, ¿ok? Esto quiere decir que los vamos a retornar tal cual como los están ingresando. No vamos a hacer ninguna conversión y se van a enviar, así como se están ingresando, se van a enviar a nuestro jack, que sería nuestro analizador sintáctico. Muy bien. Ahora, la palabra como tal, evaluar. Si vemos, para definir en nuestra expresión regular una palabra o un texto, entre comillas colocamos la palabra y la persona cuando esté utilizando el programa, literalmente tiene que escribir la palabra evaluar. Y esto nos va a retornar nuevamente el token que se va a llamar evaluar, ¿ok? Entonces, estos returns que estamos haciendo son los datos que va a recibir nuestro jack para poder ejecutar todas las funciones de nuestro programa. ¿Muy bien? Ahora aquí, vamos a definir plan, 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 ¿ok? Y, punto, ¿ok? Si ninguna de estas reglas gramaticales o estas expresiones regulares, perdón, que estamos ingresando son, si lo que ingresamos no cumple ninguna de estas expresiones regulares, pues, que retorne un error que nos diga carácter inválido, ¿ok? Entonces, vamos a organizar un poco nuestro código. Y acá nosotros ya tendríamos definido nuestro analizador léxico que nos está indicando que podemos ingresar números, símbolos de operaciones aritméticas, podemos ingresar la palabra evaluar y podemos ingresar este... y cualquier otro carácter que se ingrese, pues, va a indicar algún error. Guardamos nuestro programa con control S o archivo guardar y con esto ya tenemos nuestro analizador léxico. En este momento, vamos a empezar a trabajar lo que sería nuestro analizador sintáctico. Entonces, vamos a agregar otro archivo y le vamos a llamar cal.y. Le vamos a dar a enter y ya nos escribió. Este programa utiliza exactamente la misma estructura en el lenguaje. Tenemos el bloque para escribir nuestro código en C o C++ y tenemos el bloque para escribir toda la gramática que se coloca en el analizador sintáctico. Muy bien. Bueno, vamos a iniciar, vamos a empezar a escribir nuestro programa y primero vamos a definir la palabra, perdón, vamos a incluir la librería estudio o stdio.h. Vamos a definir lo que sería el GLEX, que este nos va a permitir obtener o nos va a ayudar para poder obtener los datos ingresados en el analizador léxico, que nos está retornando el analizador léxico. Muy bien. Ahora vamos a definir la otra función, que sería la función que nos va a retornar los errores. Muy bien. Esto es lo único que vamos a ingresar de código C en este bloque. Y ahora vamos a empezar a definir los tokens. Lo primero que vamos a definir van a ser los dos tokens que retornamos del lado del analizador léxico. Entonces vamos a definir el token. Vamos a ver, definimos acá, retornamos el token NUMBER. Lo vamos a escribir. NUMBER. Y también retornamos el token EVALUAR. EVALUAR. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Prácticamente estamos recibiendo los datos del analizador léxico. Hacia el analizador sintáctico. Muy bien. Y vamos a empezar a escribir nuestra gramática. ¿Ok? La gramática está definida en un formato de gramática. ¿Qué sería el formato? Que sería la notación de Bacchus Nauru. Esa es la notación en la que están estructuradas las gramáticas. Entonces es la que vamos a trabajar. Bien. Vamos a empezar a definir nuestra primera parte de nuestra gramática. Para iniciar con esto, vamos a definir nuestro inicio. ¿Ok? Se va a llamar inicio. Y con dos puntos vamos a asignar qué condición debe de cumplir esta gramática para que se pueda ejecutar. Primero, tiene que haberse ingresado o haberse validado el token EVALUAR. ¿Eso qué significa? Que primero tienen que ingresar la palabra EVALUAR. Después tienen que ingresar el símbolo de abrir paréntesis o el paréntesis de apertura. Y XPR, que va a ser una expresión que vamos a definir en las siguientes gramáticas. Y después tiene que venir con un paréntesis de cierre. Y al final, punto y coma. ¿Qué significa esto? Que el usuario tiene que ingresar literalmente EVALUAR. Abre paréntesis, cierra paréntesis, punto y coma. Y aquí, entre los paréntesis, va a colocar la expresión que quiere trabajar. En este caso, por ejemplo, 1 más 1. ¿Ok? Bien. Ahora, vamos con código de C. Que lo vamos a poder trabajar abriendo llaves y cerrando llaves. Y aquí vamos a imprimir. Print F. Vamos a imprimir el resultado. Vamos a escribir un salto de línea. Resultado. Resultado. Es igual. Que reciba un valor entero. Nuevamente un salto de línea. Bien. Y ahorita va a recibir lo que es el signo de dólar 3. Que en un momento vamos a ver qué es esto del signo de dólar 3. Vamos a retornar 0 para que termine la ejecución de nuestro programa. Es decir, que si alguien ingresa evaluar paréntesis, 1 más 1 y punto y coma. Que haga la validación con nuestro análisis sintáctico. Y que al terminar, imprima resultado. Que va a ser el resultado de 1 más 1. Y nos retorna 1 que termine la ejecución. Que ya no deje de hacer nada más en el programa. Ok. Bien. Vamos a ver. ¿Qué es esto del signo de dólar? Bueno. El signo de dólar. Prácticamente es la asignación o la interpretación que estamos haciendo. De las gramáticas que se están ejecutando. Aquí el signo de dólar 3. Pues ya representa el resultado. Ok. Pero en la siguiente gramática que vamos a definir. Vamos a ver cómo toma el valor del primer número. El símbolo. Y el valor del segundo número. Y todo esto lo coloca. Lo guarda para poder pasárselo al nombre de la gramática. O al inicio de la gramática. Muy bien. Entonces vamos a definir la siguiente gramática. Que es la gramática. XPR. Que es esta que está acá. Y acá. Vamos. A colocar. XPR. El símbolo más. Otra expresión. Y. ¿Qué está haciendo acá? Ok. Aquí va a tomar la primera expresión. La va a sumar. Con otra expresión. ¿Por qué con expresión y no con un número? Porque nuestra calculadora va a poder hacer diferentes operaciones. Y se va a basar. Y va a seguir las jerarquías. Para poder hacer correctamente las operaciones. Muy bien. Entonces definimos aquí la primera expresión. El símbolo aritmético. Que en este caso es la suma. Y la siguiente expresión. Muy bien. Ahora entre código C. Para eso abrimos las llaves. Entre las llaves vamos a poder escribir código C. Vamos a decirle. Que. Con dos signos de dólar. Que a esta operación. O sea a esto. Le vamos a asignar. La suma. Del primer número. Ok. De esta expresión. Del resultado de esta expresión. Más. La siguiente expresión. ¿Por qué no es dólar 2? Porque es la primera expresión. La segunda expresión. Y la tercera expresión. Ok. Entonces es. Ese 1. É. Dólar 1. Más. Dólar 3. Y el resultado. Lo vamos a asignar. A dólar. Dólar. Y que significa esto. Que dólar. Dólar. Va a devolverse. A expresión. Pongamos una situación hipotética. Donde tenemos. Evaluar. 1 más 1. Punto y coma. Ok. Esto se lo asigna a expresión. Y expresión. Como ven. La tenemos acá. Esto quiere decir. Que aquí no va a colocar. 1 más 1. Ok. Sino que va a retornar. El valor. De realizar la operación. De 1 más 1. Y eso lo vamos a poder obtener. Con el signo de dólar 3. Ok. Muy bien. Esta es la primera expresión. Esta es la primera regla gramatical. Pero. Expresión. También puede devolver. O puede determinar. Otras reglas gramaticales. Entonces. Vamos a definir otra regla gramatical. Vamos a copiar esto. Vamos a copiar esto. Y. Ahora en vez de sumar. Vamos a restar. Y aquí. Vamos a restar. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo. Pero ahora en vez de restar. Vamos a. Multiplicar. Vamos a multiplicar. Y vamos a dividir. Acá. Bien. Aquí ya tenemos. Lo que es el proceso. Para sumar. Restar. Multiplicar. Redividar. Estas reglas gramaticales. Cumplen el requisito. Y. Realiza las operaciones. Yo perfectamente. Podría. Trabajar acá. El problema es que acá se lo estoy trabajando expresiones. No he determinado. En qué momento. Vamos a asignar. Números. A estas expresiones. Para esto vamos a definir. Otra gramática. Que. Va a llamarse. Número. Número. Ok. Y. Vamos a abrir llaves. Y acá. Vamos a asignar. Únicamente el valor. Ok. Como podemos observar. Aquí únicamente. Estamos pasando el número 1. A la expresión. Ya. Y. Con esto. Pues ya tendríamos nuestra calculadora. Ahora nosotros podríamos empezar a trabajar. Con nuestra calculadora. Muy bien. Entonces vamos a hacer el proceso de compilación. Vamos a generar nuestro archivo ejecutable. Y vamos a ver si nos funciona. Voy a minimizar acá. Voy a abrir mi carpeta calculadora en el escritorio. Y acá. Sobre calculadora. Voy a escribir. CMD. Ok. Bien. Ya me va a abrir el símbolo del sistema. Y ahora voy a iniciar a ejecutar una serie de comandos. Ok. El primer comando que yo voy a ejecutar. Va a ser el comando. Viso. Menos. De. Y. Calc. Punto. Y. ¿Qué significa esto? Que me va a tomar la definición. Va a crear nuestro. Nuestros archivos. Eh. Eh. De ensay. Y los nuestros encabezados. Para poder utilizarlos en nuestro analizador léxico. Ok. Le damos enter. Y. Vamos a ver. Aquí. Hay un pequeño error. Que nos dice que hay 16 desplazamientos. O reducciones. Vamos a regresar a nuestro código. Y vamos a. Chequear. Qué es lo que sucedió. Vamos a ver. En dónde está nuestro problema. Ok. Vamos a determinar. Vamos a ver. Ok. Perdón. Aquí. Cierto. Aquí. Definí. Eh. Las gramáticas. Pero no le he indicado a mi programa. En. Qué punto. Inicia. Entonces. Vamos a definir. Con el símbolo. De porcentaje. Start. Le vamos a decir que inicie a evaluar la primer gramática. Y voy a decir que inicie a evaluar la gramática. Inicio. Muy bien. Entonces. ¿Qué quiere decir esto? Que el programa ahora. Va a iniciar primero en inicio. Va a ejecutar su gramática. Y ahí sí va a ir ejecutando toda la gramática. Bien. Pero también vamos a definir las jerarquías. Porque recuerden. Que las jerarquías dicen que antes de la suma. De la resta va la suma. Y antes de la división va la multiplicación. Muy bien. Vamos a definir el left. Y entre ya. Vamos a definir el símbolo más. Que primero va a ir el. El símbolo más. Y después va a ir el símbolo menos. Y vamos a hacer lo mismo. Pero ahora va a ser multiplicación. División. Eso quiere decir que se encuentra una multiplicación. Y una división. Primero va a operar la multiplicación. Y después va a operar la división. Ahora sí. Vamos a. Escribir nuevamente nuestro comando. Y como podemos ver. No nos muestra ningún error. Ahora. Vamos a. Compilar. O vamos a. A ejecutar. Lo que sería. El comando. Para trabajar. El. El analizador léxico. Entonces. Vamos a colocar. Flex. Lex. Calc. L. Y como podemos observar. No hay ningún error. Ahora. Vamos a hacer el proceso de compilación. Para eso vamos a utilizar. El compilador. GCC. Que nos provee. El. Dev C++. Vamos a indicar. Que va a ser. Lex. . Y. . Y. Y. Ustedes. Me dirán. De dónde salieron. Estos programas. Bueno. Ahorita que ejecutamos. Estos dos comandos. Estos dos comandos. Que están acá. El programa. Nos creó. El. Y. . . Y. 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 Estos archivos creados. Pues. Podemos hacer. El proceso. De compilación. Bien. Porque ya tenemos. Todo nuestro código necesario. Para hacer la ejecución. Entonces. Le doy a enter. Y. Vemos que aquí. Presentamos. Varios errores. Vamos a analizar. Nuestro programa. Dice que. La línea 27. Del. Cal. Del. C. Y. Entonces. Vamos a cal. C. Y. Y. Acá. Yo. Encuentro. Que mi programa. Tiene un error. Primero. Porque no he definido. Unas funciones. Que son muy importantes. Sería la función main. Que me indica. Que. El inicio. O. La función principal. Que hace el proceso. De. Compilación. Inicia el proceso. De. De compilación. De nuestro programa. Entonces. Voy a definir la función main. Y. Vamos a definir. Dentro de la función main. Un return. A. Una función. Propia. Del analizador sintáctico. Que es. Y. Parse. Ok. Bien. También vamos a definir. Lo que es la función void. Error. Que esta nos va a permitir. Mostrar errores. Cuando. Nuestro programa. Tenga algún fallo. En el. En la lectura de la gramática. Bien. Entonces. Definimos. Este. Esto es código. Eh. En C. Y. Imprimimos. Lo que nos indique. En la. Función. Eh. Error. Muy bien. Y por último. El. Y. Curab. Y. Un return. Uno. Ok. Muy bien. Con esto. Ya. Volvemos a hacer todo el proceso. De. De. Compilación. Primero el. Bison. Menos. Y. Cal. Punto C. Después el. Flex. Y por último. Compilamos. Seguimos teniendo el problema. Nos dice que es en la línea. Veintisiete. Vamos a verificar. Línea. Veintisiete. Y. Acá. Se presenta. Este error. Ok. Perdón. Acá. Olvide colocar el punto y coma. Por eso nos está generando el inconveniente. Ok. Recuerden que esto es como una asignación de variables. Hay que colocar al final el punto y coma. Volvemos a hacer el proceso de compilación. Y ahora. Sin ningún error. Nos creó el programa. Si observamos en la parte izquierda de nuestro Visual Studio Code. Nos generó un archivo A.exe. Entonces. Voy a ejecutar el archivo A.exe. Para esto voy a colocar A.exe. Y ahora voy a escribir. Evaluar. Abro paréntesis. Y aquí hay una operación. Por ejemplo. Cinco más cinco. Cierro. Punto y coma. Y le doy enter. Y me da el resultado. Ok. De igual forma. Debería de funcionar. Si yo. Y si yo coloco. Cinco más cinco. Más cinco. Debería de darme quince. Ok. Y de igual forma. Si yo coloco. Multiplicaciones. Junto con divisiones. El programa. Debe de funcionar. Correctamente. Cinco más cinco. Más cinco. Por cinco. Vamos a ver. Como podemos observar. El programa. Funciona correctamente. Primero hace la multiplicación. De cinco por cinco. Y después hace la suma. De sumarle. Los diez. A nuestro. A la multiplicación. Que vamos. Y retornarnos el resultado. Muy bien. Esto sería. Todo. La explicación. Vamos a ver. Vamos a ver.